Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. Consignan por posesión de narcóticos a dos jóvenes que protagonizaron persecución policiaca. Mujer se equivoca de pedal y se mete a restaurante con todo y vehículo, dos personas resultan lesionadas. Detienen en Eagle Pass a otro sujeto buscado por cometer delitos sexuales contra un niño en San Antonio. Se presentaron 55 denuncias por violencia familiar en el mes de marzo. Funcionan operativos antirrobos en escuelas durante vacaciones, afirma el comisario. La candidata de la Alianza por la Seguridad, Norma Treviño, informa sobre la aplicación del celular en seguridad y 200 cámaras más para piedras negras. Padres de niños con autismo claman por recursos e inclusión. De esto y más, a continuación, quédense con nosotros. La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 6 con 4 en la mañana. La temperatura es fresca. 15 grados centígrados marca el termómetro a esta hora de la mañana. Todavía el factor viento puede hacer que la sensación térmica sea menor. La recomendación es que no se confíe y salga con un abrigo ligero de casa. Hoy el día será completamente soleado. Una temperatura máxima en los 27 grados centígrados. Los vientos soplando tranquilos. A diferencia de otros días, las ráfagas provenientes del sureste apenas llegarán a los 10 kilómetros por hora para esta noche. Cierro despejado. Se mantiene la velocidad del viento y la temperatura mínima será de 11 grados centígrados. Es decir, todavía un poco más fresco que el amanecer del día de hoy. Vámonos a los detalles del pronóstico del tiempo extendido. Cierro despejado porque ya se acerca otro fin de semana, el primero de este mes de abril. Mañana jueves, cielo completamente soleado, temperatura máxima de 31, mínima de 13. El viernes, inicio de fin de semana. Atención, porque los vientos soplarán con intensidad provenientes del sureste, velocidades que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. Cielo soleado, máxima de 31, mínima de 18. El sábado, 34 como máxima, 17 como mínima, con cielo parcialmente soleado. El domingo, 31 como máxima, 16 como mínima, cielo en su mayor parte soleado. Y para el lunes de la próxima semana, nuevamente, 31 como máxima, 21 como mínima, con el factor del eclipse solar total el próximo lunes. Este es el pronóstico del tiempo. La mejor gasolina, el mejor precio, la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Son las seis de la mañana con siete minutos. La temperatura es de 15 agradables grados centígrados. Muy buenos días, un gusto poder saludarles ya a todos ustedes en esta mañana de miércoles, mitad de semana, 3 de abril del año 2024. Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12. Quédese con nosotros, queremos que comience su mañana muy bien informado. Desde estos momentos ya puede usted interactuar con nosotros a través de nuestro centro de mensajes vía WhatsApp 878-122-2222. Y por supuesto, también aprovechamos para darle los buenos días a quienes nos siguen ya, nos sintonizan en la red social, en Facebook, a través de nuestra transmisión completamente en vivo. Dele like y comparta este video. Vamos ahora a felicitar primero a quienes el día de hoy están celebrando su santo. En una fecha como hoy, 3 de abril, queremos desearle a Luis, Ricardo y Sixto. Muchas felicidades, el día de hoy están celebrando su santo, pero de igual manera felicitamos a quienes el día de hoy puedan estar cumpliendo años, celebrando una fecha especial, pásela de lo mejor. Nos vamos con el tipo de cambio aquí en Piedras Negras, a la compra, no se ha movido, no ha tenido cambios significativos, el tipo de cambio a la compra en 16 pesos con 30 centavos, a la venta, ahí está el cambio, hoy por la mañana se registra una disminución, ahora la venta está en 17.50, 30 centavos menos que el día de ayer, el tipo de cambio aquí en Piedras Negras. Y nos vamos a conocer los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional, para que usted ponga mucha atención, sobre todo por aquellas rifas entre amigos. El primer premio, 7 millones de pesos para el boleto 29.519, se vendió en La Paz, Baja California. El segundo premio con 850 mil pesos, muy buenos, para el boleto 48.845. Los reintegros son para los números 9, 5 y 0, felicidades a los ganadores. 6.9 en la mañana, 15 grados la temperatura. Vamos a iniciar con la información, el día de ayer se dio a conocer de manera oficial, por parte de la Secretaría de Educación en Coahuila, que este próximo lunes 8 de abril, que estaba contemplado el regreso a clases, después de estas vacaciones de Semana Santa, bueno, pues se va a suspender el lunes toda actividad escolar, precisamente por el eclipse solar total. A menos de una semana en que ocurra el eclipse total de sol, la Secretaría de Educación en Coahuila notificó ayer, que se suspenderán las clases el lunes 8 de abril, para los más de 620 mil alumnos de educación básica y el resto de los niveles educativos, esto para priorizar la salud y seguridad de los estudiantes. En el comunicado de SACA que se tomó esta decisión con el objetivo de que se pueda llevar a cabo la observación segura del fenómeno astronómico en 30 de los 38 municipios, por lo que tras esta decisión será hasta el martes 9 de abril, cuando se retomen las clases de manera normal. En contraste, desde el pasado lunes comenzaron a arribar a la ciudad de Torreón, de Piedra Negra, científicos de la NASA, quienes estarán esperando también especialistas de la UNAM, ellos realizarían investigaciones en Torreón y otras ciudades coahuilenses, donde se podrá avistar este fenómeno astronómico que no se verá, escúchelo a usted, no se verá hasta dentro de 300 años más, o sea que a nadie que nos toque verlo, pues creo que tenga la posibilidad de observar un nuevo eclipse solar. Ya el sistema de educación y de salud ha desarrollado bajo el eslogan siempre seguro, nunca inseguro, la Secretaría de Salud pidió a la población no usar lentes polarizados de sol o de estos que se venden en los tianguis, ni mucho menos el espejo para ver el reflejo en el cielo, ni mucho menos usar las radiografías para ver el eclipse. La dependencia estatal reiteró que la mejor opción es hacerlo con lentes certificados especiales para ver eclipses o verlo por medio de redes y la televisión. En caso de no tener gafas especiales, pues no se le ocurra mirar al cielo y querer observar el fenómeno, es precisamente para lo cual se están suspendiendo las clases porque los niños pues son muy curiosos. En más noticias, de acuerdo a lo que señala el comisario de la Policía Preventiva Municipal, Cruzelius Mercado Ramírez, ha funcionado este operativo contra los robos en las escuelas de la localidad. A menos de una semana de que concluya el actual periodo vacacional con motivo de la Semana Santa, hasta el momento no se tienen reportes por robos o vandalismo en las escuelas de Piedras Negras, sobre todo las del nivel básico de educación. Así lo dio a conocer el comisario de la Policía Preventiva Municipal, Cruzelius Mercado Ramírez, quien añadió que se instrumentó un operativo de vigilancia en todos los planteles, tanto en el área rural como en la mancha urbana. Estableció que la indicación es realizar recorridos constantes por las escuelas, así como también coordinarse con los vigilantes de las mismas para evitar que los amantes de lo ajeno pudieran aprovechar esta temporada para delinquir. Mercado Ramírez aseveró que además se han mantenido atentos con los grupos de padres de familia que se tienen en WhatsApp, quienes también apoyan a la autoridad en estas labores de prevención y vigilancia escolar. De cualquier manera, el mando único reconoció que será hasta que los estudiantes regresen a clases el próximo lunes 8 de abril, cuando las autoridades educativas pudieran dar un saldo final de estas vacaciones. Así es, los operativos son constantes, el Departamento de Seguridad Pública está constantemente dando los rondines de preventivos en los diferentes planteles educativos, tanto en el área rural como aquí en la ciudad. ¿Han tenido ningún reporte de algún incidente? Ahorita no hemos tenido ningún reporte de vandalismo en cualquier plantel educativo. ¿Los vecinos del sector ayudan a reportar cualquier situación? Sí, así es, y algunos planteles educativos cuentan con vigilantes, los cuales también estamos en comunicación con ellos, y nosotros pasamos en los operativos a visitarlos, y ellos son los que nos pasan los reportes. Con imágenes de Víctor Paralelo para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Pues faltan tan solo unos días para regresar a clases, ojalá y en lo que restan de estas vacaciones de Semana Santa, la verdad no se presente ningún robo ni vandalismo, porque las escuelas, ¿qué culpa tienen de la necesidad de los ladrones de hacer de las suyas? Los niños quieren regresar a clases sin ningún contratiempo ya, lo que será la parte final de este ciclo escolar. Cuando son las 6 de la mañana con 14 minutos y la temperatura es también de 14 grados centígrados, nos vamos a nuestra primera pausa, es breve, enseguida volvemos. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia, que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. Este gobierno que ya se va, destruyó el Seguro Popular, que sí funcionaba. Como presidenta lo vamos a relanzar. Y si el gobierno no pudiera atenderte, recibirás la atención en hospitales y farmacias privadas sin costo. Tendrás un médico familiar que te cuide a lo largo de tu vida. Vamos por un México sin miedo a enfermarnos. Por un México sin miedo, Xochitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio, vota pan. Un árbol tarda aproximadamente 20 años en crecer y la fauna puede necesitar generaciones para encontrar su hogar. En los últimos seis años en Coahuila se atendieron y controlaron 434 incendios que afectaron 63 mil hectáreas. En carretera no tires cerillos o colillas de cigarro, no hagas fogatas en sierras o bosques, no realices quemas agrícolas sin supervisión. Si ves alguna conducta sospechosa o estás frente a una emergencia, denúnciala al 911. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Estado de Coahuila A todos nos da miedo enfermarnos, pero sin medicinas y sin la atención médica necesaria lo que nos da es pavor. Por eso en mi gobierno contarás con la tarjeta Mi Salud. Tu familia podrá atenderse en la clínica que quieran, pública o privada. Y siempre habrá medicinas. Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Aquí en Pemex. En Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y es lo más orativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre calvoquilla. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex. Tu estación de confianza. Cuatro compromisos por la educación pública. Uno, beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. Dos, más becas para jóvenes de universidad. Tres, mayor número de preparatorias. Y cuatro, más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Estamos de regreso, son las seis de la mañana con 18 minutos. La temperatura en los 15 grados centígrados. Nos vamos con más información. Padres de niños con autismo claman por recursos e inclusión. Con globos y vestidos de azul, el color que representa esta condición, padres de niños y jóvenes con el espectro autista conmemoraron el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Este martes 2 de abril en la explanada de la Presidencia Municipal. Teniendo el amor a sus hijos como principal motivación, los padres, que integran la Asociación Emanuel en Pro de Niños con Autismo, enviaron un mensaje de empatía, inclusión, comprensión y aceptación, indicó su presidenta, Iralia Cázares. Señaló que a pesar de enfrentar barreras en los servicios de salud, en las escuelas, en la convivencia social y la falta de oportunidades laborales, las personas con autismo y sus padres luchan todos los días para derribarlas y crear un mundo mejor. Pero a pesar de estos desafíos, es importante recordar que el autismo no define a una persona, que todos merecemos las mismas oportunidades y el mismo respeto. La clave está en nunca darse por vencido. A lo largo de la vida enfrentamos obstáculos que parecieran insuperables, momentos en los que sentimos que el mundo está en nuestra contra, pero cada vez pensamos. Recordamos el poder de la perseverancia, la fuerza que surge de seguir adelante a pesar de las dificultades. Por eso hoy queremos animar a cada uno de ustedes a no rendirse nunca. Aunque el camino pueda ser difícil, cada paso que damos hacia la inclusión y la comprensión es un paso hacia un mundo mejor. El mundo en el que todos tenemos un lugar y una voz. La asociación Emanuel cuenta con 25 años de existencia en un esfuerzo 100% de los padres de familia que se unieron y crearon el organismo, de los cuales resalta Lourdes Valencia, madre que se ha convertido en activista. Destacó el avance que se ha tenido en formalizar la agrupación, con un espacio propio y terapeutas, al grado que ya se atiende a 36 niños y jóvenes con seis tipos de terapias diferentes. Sin embargo, hay otros 70 en lista de espera. Valencia, madre de Jorge, un joven con autismo que logró graduarse de ingeniería y actualmente tiene siete años laborando en una empresa de la localidad, hizo un llamado al gobernador Manolo Jiménez a apoyarlos con recursos. Sí, mira, desafortunadamente hoy en día se están presentando muchos más casos que en años anteriores y hago un llamado al gobernador, al señor Manolo Jiménez, que nos incluya dentro del presupuesto, porque sabemos que hay presupuestos, pero queremos que se ejerza aquí con nosotros y con todas las asociaciones que hacen el trabajo que se supone que debe de hacer el gobierno y las asociaciones se ven en la necesidad ante la falta de atención de nuestro gobierno. Y digo de nuestro gobierno porque aquí abarca hasta el gobierno federal que muchas veces nos ponen que el presupuesto para educación, que el presupuesto para salud, el presupuesto para el bienestar social, para los que menos tienen. Nosotros somos parte de esa gente que menos tiene. Los testimonios de Tere y Raúl, padres de Santiago y Sebastián, de seis y cinco años de edad, respectivamente, fueron un ejemplo más de lo que se debe enfrentar cuando no uno, sino dos hijos, son diagnosticados con autismo. Tras relatar su proceso y cómo le hicieron frente, expresaron las necesidades que tanto ellos como sus hijos enfrentan, exigiendo a las autoridades, desde su competencia, a ir conformando una sociedad más abierta. Señalaron que gracias a su esfuerzo y el apoyo de la asociación Emanuel, sus hijos ahora han podido llegar a hacer cosas que, si bien para otras personas son normales, para ellos parecían más que imposibles. Constantemente nos cuestionan cuál es la causa por la que nuestros hijos tienen autismo y por qué nuestros dos hijos tienen autismo. Nosotros algunas veces también nos lo hemos preguntado. Pero no es por qué, sino para qué. Como nos han aconsejado algunas personas en este camino, no hay que preocuparse, sino ocuparse. No debemos de cambiar a las personas con autismo, sino aceptarlos tal cual son. No buscar que sean normales, sino personas felices. Hoy Santiago logra participar en los honores a la bandera, baila en festivales, permite que se le corten las uñas y el cabello y realiza exposición de experimentos en equipo. Puede expresar si algo le duele y comienza a contestar preguntas sencillas. Por su parte, Sebastián le gusta mucho cantar, los números y las letras. Es muy bueno Armando Rompecabezas. Ya responde sí o no algunas preguntas. Y una de las cosas que alguna vez llegamos a pensar que nunca iban a realizar, es decir, te amo. Estamos convencidos que son algunos de muchos logros. Por último, queremos presentarles a las personas por quienes hoy estamos aquí presentes. ¿Pueden venir Santiago y Sebastián? Vengan hijo, Raúl. Ven mi amor, ven. Di hola mi amor. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Llevitó. Muy bien. Sebastián. Hola. 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 ¿Cómo estás? Llevitó. Y es que para los padres de una persona con autismo todos los días son dos de abril, ya que todos los días se tienen actividades y terapias para lograr que sus hijos avancen, aunque sea un poco, señaló Jesús Puga. Originario de Allende y padre de un jovencito de 15 años que desde los tres ha sido tratado con esta condición, aseguro que para ellos no es un sacrificio, sino parte de su día a día para apoyar a su hijo. No es tanto un sacrificio, es como, es parte de nuestra vida, ya, es parte de ser papás de un niño con discapacidad, un niño con autismo, y es más maravilloso, no es sacrificio, es algo maravilloso que nuestra asociación lo ha logrado gracias al gran trabajo que ha hecho en todos estos años, no solamente de otro municipio, venimos nosotros de Allende y otras personas que vienen de otras partes, es por el gran trabajo que ha hecho la asociación y repito, es un aprendizaje todos los días para nosotros. Es la asociación, el remanso, el único apoyo que se tiene cuando se vive en esa condición, ¿no? Así es, es una asociación que ha crecido y que es profesional en todos los aspectos que nos ha brindado, y no solamente a nosotros, sino a muchos padres de familia la oportunidad de tener un espacio que nos brinde la atención que ellos necesitan. ¿Actualmente cuándo se hace en eso? Tiene 15 años. ¿Cuántos años de terapias? Pues desde los... ¿Desde los tres años? Desde los tres años está en terapias y ha progresado mucho. No, hay unos que avanzan, otros más que otros, pero no importa, nosotros seguimos trabajando y para nosotros todos es 2 de abril. A nombre de la presidenta municipal, Norma Treviño, Franco González Treviño refrendó el compromiso de apoyar en todo lo posible, tanto a los niños y jóvenes con autismo como a sus padres. El presidente honorario del DIF Piedras Negra reconoció la lucha de los padres de las personas con autismo, porque, como cualquier papá, es un esfuerzo por buscar lo mejor para sus hijos. Todos reunidos con un solo motivo de poder alzar la voz, de poder dar a conocer esto que estamos viviendo en Piedras Negras, que su familia, que ustedes, como padres de familia, que lo que más quieren, pues, es sus hijos, eso lo entendemos también. Pues, la alcaldesa es madre y yo soy padre y entendemos que lo que mejor queremos para nuestros hijos es que estén bien. Quiero que de aquí nos vayamos con la tranquilidad, que ustedes sepan que tienen el respaldo del municipio, que lo mejor es que vamos a hacer equipo, empezamos a hacer equipo desde el día uno y lo seguiremos haciendo de aquí en adelante. Tengan por seguro, y ustedes tengan por seguro, que el municipio y las autoridades siempre estarán para atenderlo a ustedes, a sus hijos, buscar oportunidades para ellos, tanto educativas, académicas, de terapia, y sobre todo, en un futuro laboral. Con imágenes de Víctor Paralelo, para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Cambiamos completamente de tema, y es que ayer una dama, una mujer, se equivocó de pedal al momento de querer realizar la compra en un negocio de comida rápida y se metió con todo y vehículos. Sí, una mujer terminó con su automóvil dentro del restaurante de comida rápida, Churge, y causó lesiones a varias personas que estaban al interior la tarde de este martes. Este accidente que vemos en pantalla, vea hasta dónde llegó esta sub, esta camioneta, pues ya poco le faltó para llegar al baño. El accidente se registró en el Boulevard Veteranos, 1990, y la carretera El Indio, donde los servicios de emergencia fueron llamados para atenderlo, que en un principio se creía que eran varias personas. La policía resguardó el área mientras los paramédicos atendían a varios comensales y empleados de lesiones menores. Eso sí, el tremendo susto, y sólo una persona fue llevada al hospital. Testigos señalaron que la conductora llegó al estacionamiento, pero todo hace suponer que en lugar de frenar, pisó el acelerador y terminó por meterse prácticamente hasta el fondo del restaurante. La autoridad tomó el caso para trabajarlo con la compañía de seguros del auto. Cabe señalar que por razones de seguridad el lugar será temporalmente cerrado para ser objeto de reparaciones. La gerencia determinó regalar la comida a civiles y oficiales que estaban en ese lugar. La conductora confesó que se equivocó de pedal y aceleró hacia el interior del negocio causando destrozos y un tremendo susto a los clientes y empleados. Y nos vamos a otro accidente. Un aparatoso percance se presentó sobre el Boulevard República. López Portillo, aquí en Piedra Negras, antes de llegar a lo que conocemos como el Laguito Mexicano. Bueno, ahí se vieron involucradas tres unidades vehiculares, entre ellas una camioneta de la Dirección de Imagen Urbana y Ecología. Este es el momento exacto en el que se da este percance. El choque se presentó luego de que la unidad municipal daba resguardo a trabajadores de la dependencia que realizaban labores de limpieza en el camellón, por lo que un segundo vehículo que pretendía dar vuelta a Nú se detuvo atrás. Sin embargo, el tercer involucrado y presunto responsable quien conducía a exceso de velocidad no se dio cuenta de que ambos vehículos estaban estacionados y los impactó. Ahí está el momento en el que se lleva la peor parte de esta camioneta que está justo antes de llegar a la unidad de imagen urbana. No es la primera vez que en ese punto se han presentado percances viales e incluso involucrando a empleados de dicha dependencia. Seis de la mañana con 30 minutos la temperatura en los 15 grados sentidos. Tiempo de pausa es breve. Enseguida volvemos. Tiempo de pausa Tiempo de pausa Tiempo de pausa Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Partido del Trabajo Vota candidatas a diputadas punto MX para hacer tu plan por región. ¿Qué esperas? Sorpréndete en Coahuila. Estado de Coahuila. Con los gobiernos de Morena la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio vota por los y las candidatas a presidentas municipales de Morena. La esperanza de México. Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llemas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llemas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Quiero ser tu presidenta para que ya no te falte agua y que el gobierno te ayude a ti Combatamos el consumo y venta de drogas para que vivas seguro Saquemos del bache de la corrupción a Piedras Negras Úrsula García Candidata a presidenta municipal de Piedras Negras Vota Pan Quiero ser tu presidente para que los servicios públicos les lleguen a todas las colonias y no les falte el agua Saquemos juntos a Torreón del Bache Sergio Lara Candidato a presidente municipal de Torreón Vota Pan 6 con 34 en la mañana la temperatura en los 15 grados centígrados continuamos con más noticias ya está vigente este nuevo decreto bueno la extensión del decreto para la regularización de autos chocolate en el país normalmente se habían venido dando extensiones de tres meses este que se acaba de autorizar finaliza hasta el 31 de septiembre aquí lo que llama la atención es que hasta la fecha desde que se inició con este beneficio se han regularizado tan solo aquí en Coahuila casi 168 mil vehículos Un nuevo decreto para regularizar autos ilegales en el país ya está vigente desde el pasado 1 de abril el cual de acuerdo a los nuevos tiempos finalizará hasta el próximo mes de septiembre informó Guillermo Galván el coordinador estatal del registro público vehicular estableció que al no recibir una instrucción especial en Coahuila se seguirá trabajando con los mismos lineamientos y con los mismos 17 módulos en toda la entidad declaró que los autos que no fueron ensamblados en Estados Unidos México o Canadá y cuyo número de serie inicia con letra siguen sin ser contemplados en dicho beneficio el funcionario destacó que desde que se inició con este decreto a la fecha en la entidad se han logrado regularizar casi 158 mil autos chocolates que hoy ya pueden circular legalmente en el país Así es ya es vigente ya es oficial Ángel se acaba de anunciar estos últimos días de marzo En esta ocasión ¿hasta cuándo estaría vigente? 31 de septiembre hasta septiembre ahora es el nuevo la nueva fecha que dan para la siguiente extensión que bueno en Coahuila va a seguir todavía vigente los 17 módulos en operación Bajo los mismos lineamientos que se ha venido haciendo desde que se aprobó este decreto Así es que vos que lo comentas las condiciones son las mismas no ha habido ninguna modificación en caso de haberlas pues ya se las haré saber pero hasta ahorita las condiciones son exactamente las mismas Siguen obviamente pues sin en razón para aquellas personas cuyos que son dueños de vehículos que no están ensamblados que no cumplen vaya con este decreto original Exactamente si las condiciones en fechas en requisitos en tipos de vehículos son exactamente iguales Ingeniero hay una cifra estimada de cuántos vehículos se han logrado regularizar con este decreto desde que se inició Desde el inicio Ángel más o menos estamos hablando de 160 mil 158 mil vehículos por ahí Con imágenes de José Lecona para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Casi 160 mil nuevos vehículos se han regularizado bajo este decreto tan solo aquí en Coahuila el padrón estima unos 200 mil casi 220 mil vehículos bajo esta condición lo que habla de que ya prácticamente las cinco regiones del estado han aumentado sus parques vehiculares y si bien esto se refleja en un incremento en el pago de los derechos vehiculares al final pues se están inundando ya las calles las arterias las carreteras de este tipo de vehículos aquí la pregunta es que pasa con aquellos que están siendo cruzados o traídos de Estados Unidos recientemente y que obviamente no cumplen con lo que marca el decreto en una fecha en la que se tenían que ingresar todas estas unidades y también el fin que era poder ayudar a aquellas personas que tenían un vehículo pues ya modelo viejito pasado que era para ayudarlos en sus trabajos en sus actividades diarias y uno ve vehículos de lujo circulando con placas de alguna organización y después ya se someten a este decreto de regularización la verdad es que esto se ha salido de control ojalá y que lo que resta de este beneficio se pueda poner ya una atención algo más estricto y que realmente se beneficie a quien si lo necesite y no solamente a aquellos que estén haciendo negocios con este decreto vamos con más información el municipio investiga una agresión a taxista pero también está pendiente el caso de aquel taxista que fue acosado acusado de acosar a un joven el municipio mantiene abierto el proceso administrativo contra un operador de taxi señalado por presunto acoso contra un pasajero caso que está bajo investigación y todavía no se tiene una resolución señaló el secretario del ayuntamiento José Armelo Casillón Martínez aseveró que ya se han citado a las dos partes a comparecer por separado con el fin de conocer la versión de cada una de ellas y en los próximos días se determinará si procede una sanción y cuál sería asimismo y aunque hasta el momento la autoridad no ha recibido ninguna queja admitió que se tuvo conocimiento de la agresión que sufrió el operador de una unidad de la línea Bravo el pasado fin de semana en la colonia Cumbres indicó que ya se giraron instrucciones a la coordinación de transporte para iniciar con la investigación con la finalidad de determinar las causas de este vergonzoso incidente y proceder incluso legalmente contra él o los responsables traemos a ver traemos un tema de un taxista acosador de hace aproximadamente dos semanas que está en proceso hubo una queja que presentó por ahí la persona la afectada y este se está tomando se tomó declaración ya incluso internamente dentro de la dirección de transporte al propio conductor señalado y se están recabando alguna otra información para poder cerrar ese asunto dependiendo qué es lo que vaya a resultar al respecto y bueno ayer en las redes veía yo otro tema también al respecto que no hay queja todavía que no hay queja formal pero que el solo hecho de haberlo visto dentro de las redes la situación pues nos pone a investigar el caso y la dirección de transporte está atendiendo el tema ¿qué señala esa publicación reciente? bueno hay una agresión que se da hacia un taxista aparentemente por efecto de lo que señalaba la compañera con imágenes de Víctor Paralelo para superchar el 12 Armando López Capeticho en la información de carácter policíaco ayer fue arrestado un sujeto a quien se le conoce como el chaparro él tenía un mandamiento judicial en su contra agentes de la policía investigación criminal detuvieron a una persona que tenía mandamiento judicial en su contra por delito de homicidio calificado y lesiones gravísimas los hechos ocurrieron el 24 de noviembre del 2023 en la colonia Villarreal se arrestó a Irvin Ordoñe López alias el chaparro quien cuenta con mandamiento judicial por homicidio y un agravio del que envidia llevar el nombre de Jorge Eduardo Muñoz Cárdenas de entonces 53 años de edad y de lesiones gravísimas que ponen peligro de muerte a Guillermo Anaya Veloz de 51 años estos hechos fueron en la calle María Duquesa de Borgoña durante la noche cuando se encontraba en el domicilio de un sujeto conocido como Saúl el responsable agredió a las dos personas a navajazos cuando estos se encontraban tomando en la casa la persona responsable llegó al lugar y comenzó agredido a todos y Jorge Eduardo recibió una lesión en el costado mismo que le ocasionó la muerte a pesar de que fue a pirapollo sus vecinos no pudo llegar y se desangró en la banqueta paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar sin embargo la persona ya había fallecido como consecuencia de las lesiones para Superchannel 12 Armando Valdés y en la ciudad y en la ciudad de Igor Paz fue detenido otro sujeto que era buscado por la justicia por cometer delitos sexuales en contra de un menor autoridades de aduanas y protección fronteriza interceptaron el paso hacia Estados Unidos de otro hombre que estaba pendiente con la justicia estadounidense por cometer delitos sexuales en contra de un niño Este nuevo arresto fue hecho en las instalaciones del Puente Internacional número 2 el lunes se trata de una persona identificada como José Ricardo Olvera de 41 años de edad quien era requerido en base a una orden judicial por las autoridades del condado de Béjar en San Antonio, Texas Si esta persona fue arrestada y se llama José Ricardo Olvera tiene 41 años de edad está aquí en el campo de la ciudad para registrarlo cuando pasó por el puente y lo investigaron salió que tenía una orden de arresto de Béjar County que es San Antonio y en inglés se dice indecencia o de chau indecencia a un menor de edad si han pasado varios casos que vienen de acá de México están aquí en Estados Unidos en México no sé a dónde se van se pierdan negras o para adentro se les olvida y vienen para acá y no saben que el sistema aquí en Estados Unidos corre todo los 50 estados y este aquí los arrestamos yo creo que no cumplió con las órdenes del juez en la corte y por eso lo están buscando para Super Channel 12 Elea Zaribarra 6 de la mañana con 43 minutos la temperatura en los 16 grados sentidos es momento de hacer ya la última pausa comercial regresamos con la parte final de Telezócalo Matutino de Telezócalo Matutino de Telezócalo Matutino de Telezócalo Matutino ¡Suscríbete al canal! 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 Te compré las flores más bonitas en el antro ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la primera parte fue la instalación del C2 con 137 cámaras, más las que el gobierno del estado nos proporcionó, se dan a 185 cámaras que están en 26 puntos de piedras negras. En el estudio eran más de 120 puntos para tener todo piedras negras blindado, ya saben, estas cámaras son cámaras inteligentes que llegan hasta más de 400 metros de vigilancia y bueno, pues haciendo ese estudio arrojaba que se tenía que vigilar en 126, 125 puntos. Entre esos puntos van aproximadamente 200 cámaras, en algunos llevan dos cámaras, en algunos tres, diferente no, según sea la necesidad. Entonces, eso queremos hacer, darle seguimiento a lo que ya ha sido un éxito de programas, de obras, de todo este tipo de sistema como es el de C2, para poder hacerlo más grande, poder llegar a más gente, a más familias y que todos salgan beneficiados de alguna forma. Con imágenes de Víctor Paralelo y edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Por su parte, Úrsula García, candidata del PAN a la presidencia municipal, destinará 12 millones de pesos para la atención de niños con autismo. En el marco del Día de la Concientización del Autismo, Úrsula Denise García se pronunció al respecto y señaló que hoy en día, uno de cada 36 niños están dentro del espectro del autismo, de ahí la importancia de atender el tema. La candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Piedras Negras estableció que, por ello, en caso de obtener el triunfo el 2 de junio, destinará en su primer año de administración 12 millones de pesos para la atención de los pacientes. Reconoció que los tratamientos son muy costosos y las familias se ven afectadas económicamente, por lo que dicho recurso se aplicaría en contratación de personal calificado, adquisición de material didáctico, mejoras en la infraestructura del CAM, CRIT, DIF, entre otros. Reconoció que actualmente el ayuntamiento ejerce un presupuesto anal de 835 millones de pesos y se estima que para el año 2025 el presupuesto sea de 865 millones, por lo que sí habrá recursos para atender este sector de nuestra población. En Piedras Negras, uno de cada 36 niños se encuentran dentro del espectro del autismo. Es por eso que hoy, 2 de abril, Día Internacional de la Concientización del Autismo, me comprometo que en el primer año de mi gobierno como presidenta municipal, voy a destinar 12 millones del presupuesto para la contratación de personal capacitado e infraestructura. Esto con la finalidad de ayudar al desarrollo de nuestros niños. Por su parte, Jacobo Rodríguez se compromete a mejorar el tema de salud en la ciudad. En su visita a la Colonia Nueva República dentro de su segundo día de campaña, el candidato por Morena a la presidencia municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, expresó su propuesta por mejorar el sistema de salud en la ciudad, el cual señaló como descuidado y totalmente colapsado en la actualidad. 100% vamos a implementar un instituto de salud municipal aquí en Piedras Negras, lo mencionamos el día de ayer, necesitamos urgentemente rescatar el sistema de salud en Coahuila, está totalmente colapsado y como les digo, no nos corresponde, pero tenemos que entrar al tema. En este Instituto Municipal de la Salud vamos a tener equipo para hacer radiografías, para hacer tomografías, en fin, muchos apoyos y equipo que vamos a comprar para poder cubrir las necesidades que tienen todas las familias negropetenses. En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, este 2 de abril, reafrendó su compromiso de gestionar un apoyo económico para todas las madres de familia que tienen hijos con espectro autista, llamado Programa del Bienestar, el cual mencionó, aplicará en su gobierno municipal, además de resaltar la necesidad de legislar mayor recurso para el Estado y el municipio. Queremos hacer especial énfasis el día de hoy porque hoy es el día internacional del autismo y bueno, desde la campaña pasada platicamos sobre este padecimiento que tienen muchos niños en México, uno de cada 115 niños en México padece de trastorno de espectro autista y bueno, es algo que se tiene que gestionar para que se legisle en el Congreso. ¿Por qué? Porque el apoyo que tiene que tener un niño o una niña que tiene este tipo de padecimiento necesita alrededor de 20 mil pesos mensuales para cubrir terapias, para cubrir medicamentos y bueno, aquí en el gobierno municipal que vamos a encabezar, vamos a apoyar y le vamos a dar especial atención y prioridad a las madres de familia que tengan niños con autismo en el programa de bienestar que vamos a tener aquí en el municipio. Entonces, un saludo a esas madres de familia y padres de familia que día a día luchan por sacar adelante a sus hijos y bueno, que sepan que este gobierno municipal los va a respaldar. Con imágenes de Israel Calderón para Super Channel 12, Gabriel Méndez Martínez. Y Anselmo Elizondo promete bajar los costos de la tarifa de energía eléctrica. Durante su visita a la colonia Cumbres, el abanderado por el Partido Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Piedras Negras, Anselmo Elizondo, continuó con sus recorridos en los diferentes sectores de la ciudad, donde en esta colonia en particular, enfatizó la problemática constante que se sufre con la falta de agua y la deficiencia en el servicio. En este tenor, compartió sus propuestas sobre la intención de implementar más tanques elevados mediante la sectorización del agua en puntos clave del municipio, para de esta manera dar solución a la falta del vital líquido y de paso, ayudar a la economía del hogar, reduciendo los costos en los recibos de consumo. Tenemos toda la sectorización del agua en la ciudad, con los tanques elevados, vamos a toda costa, llegando, llegando con cimas de la mano, a tratar de tener estos tanques para bajar los recibos de agua en Piedras Negras, que eso es lo que podemos hacer, seguir peleando por el cambio del tarifa de la 1E a la 1F, que ya lo venimos haciendo desde antes, no necesitamos estar en campaña para pelear lo que necesita la gente y hoy, bueno, por primera vez pedir la ayuda para mí, en 30 años jamás lo he hecho y ahorita lo estoy haciendo, que me apoyen para llegar al alcalde y poderle ayudar con mucho más fuerza a toda la gente de Piedras Negras. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Gabriel Méndez Martínez. La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Rápidamente los detalles del pronóstico del tiempo para este miércoles. Cielo completamente soleado, máxima de 27 y por la noche la mínima en los 11 grados centígrados. No hay probabilidades de lluvias de acuerdo al pronóstico del tiempo. La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ya nos vamos, le agradecemos el favor de su atención. Quédese con Red 2 a los hechos a detalle a continuación con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Mi nombre es Ángel Robles y a nombre de todos quienes detrás de cámaras bajo la producción de Anís Macías hicieron posible este espacio informativo. Disfrute y aproveche su miércoles. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras. Presentó. Zócalo Piedras Negras. Papa Marte. Gracias por ver el video